Sebastián Abarraez es periodista especializada en la fuente castrense. Sebastián, estos militares secuestrados, cuando tú destacas tu impresión ante esa frase de que van a poner en práctica la lección aprendida, ¿a qué se referían exactamente? ¿Y por qué eso te conmocionó tanto? Bueno, a ver, no solamente a mí, yo hablé con bastantes oficiales en relación con ese video que se ve arreglado como una puesta en escena por parte de la FARC al utilizar a estos ocho militares. Me llama la atención primero porque no fue una expresión, digamos, espontánea, sino que estaba escrito. ¿Cuál es la lección aprendida? ¿Qué podrían querer decir ellos con esto? Bueno, sencillamente uno puede deducir que durante el mes que tienen dentro o en manos de la FARC, de las disidencias, pues han aprendido algo que hasta este momento no sabían que pudiera tener que ver con ese funcionamiento de la guerrilla, la necesidad que tiene ese grupo irregular de ser reconocido, de ser aceptado, de tener beligerancia. Y, por otra parte, también uno pudiera entender que los militares no iban preparados al territorio, que se encuentran con una situación, digamos, nueva para ellos, novedosa. Y la verdad es que creo que es indignante, humillante escuchar en manos o de boca de un militar que está en situación de secuestrado, de rehén de la guerrilla, escucharle decir que aprendió alguna lección y que además la va a ejecutar una vez que salga de allí. Mira, es realmente indignante, por no decir que triste. ¿Sabes que cuando oí de ese testimonio de este oficial de la Armada que tú reseñas también y que habla de una resistencia profesional, me pregunto si es una voz individual o es un movimiento dentro de la Fuerza Armada? ¿Y qué quiere decir él con esto de resistencia profesional? No, no es un movimiento realmente, es, digamos, como una propuesta que el capitán de Fragata Comiso Urdaneta hace y que, la verdad, confieso, Carla, para mi sorpresa, recibí mucho feedback de ese artículo, de la gente reconociendo que le agradaba la idea, que le parecía que la situación del país y de la institución armada no podía continuar así. Y cuando él habla de esa resistencia profesional, entre otras, lo explica en un documento bien interesante, donde habla de la importancia de la resistencia civil, no de un golpe de Estado, habla de la resistencia civil, del papel, de ese papel importante que deben cumplir los civiles y los militares desde el punto de vista profesional para encaminar el país por la vía legal y legítima, como debe ser. Ahora, el hecho de que haya tenido impacto o ha tenido voces quienes hayan reaccionado ante esto, ¿crees que puede prosperar, digamos, una idea así? Sí, yo creo que, fíjense, hay una situación dentro de la institución armada y fuera de ella que creo que esto que ocurrió con la FARC se convierte en un punto de quiebre y creo que hay como muchas voces alrededor de eso, porque, bueno, porque una cosa es advertir que la guerrilla estaba en territorio venezolano, que la guerrilla era amiga de sectores del gobierno, tanto de la FARC como del ELN, escuchar a propios oficiales decirles a sus subalternos que la guerrilla era una aliada para justificar la tolerancia y la participación que la guerrilla tenía en actividades, y otra muy distinta es encontrar que esa guerrilla ejecuta sobre militares venezolanos, sobre los que creían que eran amigos, ejecutan acciones tan pervesas como el asesinato, como el hecho de que hayan sembrado en parte del territorio minas antipersonales, por cierto que no es nuevo, aunque Nicolás Maduro haya dicho como una novedad, oh, qué sorpresa, están las minas antipersonales, no, no son nuevos, no es la primera vez que minas antipersonales matan a militares venezolanos, ya ocurrió anteriormente en Apure, no es la primera vez que la guerrilla mata a militares en territorio venezolano, ya ha ocurrido en Amazonas, en Apure, en Táchira y en el Zulia, entonces hay una situación que creo que le quitó como una venda a militares tanto activos como retirados diciéndoles el problema es grave, es realmente grave, ya se trata de un problema de supervivencia, y si de alguna manera no se presionan, no se hace lo requerido, pues sencillamente estamos corriendo el riesgo de quedarnos sin país y quedarnos sin territorio. Carla, permítame que diga algo, gran parte de la frontera, sobre todo la colombo-venezolana, casi todo ese territorio está dividido y parcelado por la guerrilla y por grupos paramilitares. Quiero preguntarte algo, Sebastiana, ¿hay manera de saber cuál es la posición de Vladimir Padrino con respecto a estas negociaciones? Ya que él fue una figura quien habría participado en las de ese intento fallido, pues, ¿no?, del 30 de abril. No, bueno, yo creo que sencillamente al general Padrino le pasa lo que al resto del alto mando militar, pues sencillamente responde a la necesidad de quedarse en el poder como los que se encuentran entrampados dentro de una situación de la cual no pueden salir. Creo que incluso la respuesta que él ha dado al caso de los militares asesinados y secuestrados en Apure dice mucho de lo que ocurre con él. Más allá de su discurso, creo que es bien lamentable que la Fuerza Armada no haya logrado ser firme ante ese grupo que los agrede y que además no haya sido contundente en la respuesta ante el hecho de que les tengan militares secuestrados. Sebastián, hay una cosa más. Hay quienes dicen que la guerrilla, en verdad, no reconoce formalmente a Maduro, que es una figura que ahora es como la imagen de este movimiento criminal, pero en el comunicado que ellos emitieron por lo de Santrich, hay quienes observaron que no había un reconocimiento implícito allí. ¿Ahí hay alguna distancia? ¿Cómo ves tú esa relación? Bueno, porque es que recordemos que la FARC está dividida y ese es parte del problema que tenemos nosotros en el territorio venezolano, el enfrentamiento entre el ala de Santrich Márquez y el ala de Gentil Duarte. Yo creo que hay algo muy revelador. Es que en el comunicado, ese escrito que leyeron los militares secuestrados, no mencionan a Nicolás Maduro. Exacto. No, no mencionan al comandante estratégico operacional, al almirante Remigio Ceballos, que es realmente el que debe ser líder militar de la institución como jefe del CEOFAN. Mencionan más bien a figuras de tipo política, a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino López. Oye, eso es tremendo, porque sencillamente la guerrilla está diciendo, estos son mis interlocutores, no Maduro, no Remigio Ceballos. Hola, Sebastiana, como siempre, un placer escucharte. Muchísimas gracias por participar con nosotros hoy. Gracias a ti, Carla. Un abrazo para ti y para tu audiencia. Igual. Buenas noches. Buenas noches para ti. Sebastiana Barra es con nosotros, periodista especializada en la fuente castrense. Voy a hacer una pausa, pero antes les quiero recomendar una súper terapia de Ocean Therapy USA, porque están enfocándose en este interés que sentimos todos, sobre todo en estos momentos de pandemia, por fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y ellos tienen ese Ozone Health, que es un protocolo único de este grupo médico y humano de Ocean Therapy USA. Lo han diseñado para mejorar la salud, pero también para desacelerar el envejecimiento prematuro. Esta exclusiva terapia consta de un suero intravenoso, que es súper especializado, son cinco ciclos de ozono sistémico, que es la combinación perfecta, por ejemplo, para restaurar y para mejorar el bienestar general de la mujer, para aumentar la regeneración de los tejidos, para mejorar los niveles de energía, eliminar la confusión mental, estimular el sistema inmunológico, estimular el metabolismo y también para potenciar el efecto antioxidante, antienvejecimiento, mejorar la circulación sanguínea, bueno, y muchas cosas más. Si usted quiere más calidad de vida de una manera natural, pero también innovadora, llámelos al 954-479-6717 y visite ozonetherapyusa.com, además los puede seguir en las redes sociales como arroba ozonetherapy.usa. También les quiero hablar de Aguacate Express, porque ya les decía que pueden hacer envíos a Venezuela, solo recordárselos, pero si hablamos de esa conexión con Venezuela y además nos estamos preocupando por la salud de quienes están en Venezuela, tanto vital es esta plataforma inteligente que usted puede consultar, además se puede inscribir de forma gratuita aquí y en Venezuela, es un contacto en el que van a estar usted y sus familiares en el mismo espacio electrónico. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si usted quiere la oportunidad que se les pueda presentar a ellos para atender su salud de manera preventiva o para cualquier emergencia que tengan de salud, si ellos no tienen cómo pagar ese servicio, usted puede hacerlo por ellos, desde el lugar en el que se encuentre, desde los Estados Unidos, desde cualquier lugar en el mundo y tantovital.com es esa plataforma que les va a permitir explorar todo lo que tiene que ver con los profesionales médicos, con los centros sanitarios, por ejemplo, gracias a tanto vital, ya usted no tiene que angustiarse por buscar la forma de enviarle dinero a sus familiares en Venezuela para que ellos puedan atender sus necesidades de salud. No les tiene que enviar el dinero, usted paga por ellos el servicio. Ellos buscan los servicios de salud que necesitan ingresando en tantovital.com, comparan precios, escogen el que más le convenga, lo agregan al carrito de compras para que usted, desde el exterior, pueda pagar por ellos. Así de sencillo y rápido. Eso es lo que hacen muchísimos desde aquí, pagan las necesidades de salud de su familia en Venezuela. Qué tranquilidad, la verdad, contar con tanto vital. Hágalo usted también, ingrese ahora mismo en tantovital.com, paguele ese carrito de la salud, tanto vital, tan vital como necesario.